1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero 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 Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu buen amor Por tu buen amor, por tu gran valor Por tu buen amor, por tu gran valor Por tu buen amor, por tu gran valor, por tu buen amor, por tu gran valor Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero